En la primera parte hablé de Roger Corman y los primeros cuatro filmes que hizo entre 1960 y 1962 basados en las historias de Edgar Allan Poe. Hoy me toca cerrar el ciclo hablando de las últimas cuatro películas. Antes de continuar, algo que no mencioné en la primera parte es que todas estas películas se hicieron gracias al American International Pictures, o AIP, casa productora famosa por ser la primera compañía en usar grupos focales. Otra cosa que no mencioné en la primera parte es que Corman llegó a dirigir y estrenar siete películas en un mismo año. Y en 1955 estrenó The Fast and the Furious. Después de Tale of Terror en 1962, la próxima película de este ciclo que Corman tiró fue A Haunted Palace, 1963. A pesar de llevar el título de una historia de Poe, realmente está más basada en The Case of Charles Dester Warren de HP Lovecraft. Se desarrolla en Narcan, Massachusetts, sale en Necronomicon, sale en el de Gods como Cthulhu y Juxotok. Ustedes saben, Horror Lovecraftiano. Obviamente es protagonizada por Vincent Price, que hace de Joseph Corwin y Charles Dester Warren, Debra Paget y el legendario Lon Chaney Jr. Y esta película es bien interesante porque primero empieza unos 100 años en el pasado, en donde el pueblo mata a Joseph Corwin, lo queman vivo, y él maldice a este pueblo. Y 100 años en el futuro, su tataratatara nieto vuelve al lugar y hay personas que están mal formadas. Y resulta interesante cómo Vincent Price tiene esta dualidad en el personaje, ya que su antepasado lo empieza a poseer para terminar, ¿verdad? Lo que empezó e invocar a estos dioses para que se apoderen del mundo, básicamente. Esto es súper Lovecraft. Esto no es para nada Edgar Allan Poe. Pero es parte del ciclo de Corman Poe, así que hay que hablar de ella. Y de todas las películas probablemente es una de las más modernas en cuanto a su interpretación del horror. Para mí es interesante porque se siente clásica, estas dos personas llegando, ¿verdad? Porque son herederos de este castillo que está alejado del pueblo, y es gótico, como todas las otras películas. Pero cuando paran el pueblo como que ven esta resiliencia de los habitantes, se encuentran estas personas deformes, que son experimentos, si mal no recuerdo. Y después cuando van a la propiedad, el cuadro del antepasado de Charles, como que lo empieza a poseer, es probablemente de todas las películas la más costosa que se ve. No es que lo sea, porque ya mismo vamos a hablar de The Mask of the Red Dead. Pero en cuanto al valor de producción, esta es una de mis favoritas. Una ambientación gótica, pesada, con momentos tensos, psicológica, sobrenatural, horror cósmico. O sea, tiene un poco de todo. Es una de las películas más interesantes de este ciclo, y una de las que sé que voy a volver a ver. Y con eso pasamos a The Raven, probablemente el poema de Garland Poe más conocido, Nevermore. Hay una película con John Cusack que se llama The Raven, que la quiero volver a ver. Hace años que no la veo. Así que yo estaba bien pompeón por ver The Raven, porque los temas que toca, pues se prestan para un película de horror. No, esto es una película de comedia. Y eso no me lo esperaba. Y por eso no me gustó. No es que sea mala, es que las expectativas, versus la realidad. Siempre hay que tener eso en cuenta cuando uno va al cine. Obviamente yo estoy viendo todas estas películas de horror, sin contar el cortometraje, en Tale of Terror, en Black Cat. Todas habían sido horror. Diferentes aspectos del horror, más psicológico, más sobrenatural, lo que sea. Pero horror al fin. Y The Raven, que es una historia que se presta tanto para un filme de horror, es una comedia sobre magos, sobre magia. Quizás lo más importante de esta película es que sin este filme, Doctor Strange, el personaje de Marvel, no hubiese existido, porque el mismo está claramente modelado por el personaje de Vincent Price en esta película. Si tú logras superar que no es un filme de horror, en verdad que esto es una comedia slapstick, súper chévere. Cosas cool, además de lo que yo acabo de mencionar de Vincent Price, que hace el Doctor Craven, también tenemos a Peter Lorne como Doctor Birdo, y al legendario Boris Karloff como Doctor Scarabus. Pero también por aquí sale Jack Nicholson, es uno de sus primeros papeles en el cine, súper joven. Uno como que no lo reconoce al principio. So, fue interesante ver a Jack Nicholson, quien también hizo con Corman, The Little Shop of Horror. No el musical de los 80, sino la película de los 60. Básicamente los primeros 10 minutos yo estaba esperando que empezara la parte de suspenso y horror, y nunca llegó. Y pues eso me sacó del mood y de la película totalmente. Pero, no niego, una vez que llega en el castillo de Doctor Scarabus, castillo de Boris Karloff, la película con todo y lo afectado de que yo estaba, de que esto no era un filme de horror, me ganó un poquito. Por eso es que sé que la próxima vez que la vaya a ver, ya sabiendo lo que me voy a exponer, ya sabiendo qué filme es, creo que lo voy a disfrutar mucho, mucho más. Esta película, como la grabaron tan rápido, utilizando el mismo elenco y los mismos sets, hicieron The Terror, en un fin de semana, si no me equivoco, el libreto lo hicieron en un día. No la he visto, pero he leído que es un filme que narrativamente es bastante cuestionable, porque no hace sentido las escenas una con la otra, lo cual no me sorprendería si el libreto lo hicieron de un día para otro. Si en algún momento les interesa ver este ciclo, pues, están advertidos que cuando llegan a Disrave en 1963, esto es una comedia. Y de esta, ahora pasamos a mi favorita, que es The Mask of the Red Dead, que también es mi poema favorito de Edgar Allan Poe. Nuevamente, Vincent Price, en esta ocasión está interpretando al ábaro y satánico Prince Próspero. Y este filme, fuera de House of Pogger, es lo más cercano que he visto a Corman hacer una película de Our House. Esta es El Seventh Seal, de Roger Corman. La misma trata sobre una plaga que está atacando a este continente, mientras que el malicioso, el villano, que es el príncipe Próspero, se encierra en sus castillos, en donde toda la socialite y todas estas personas de poder están encerrados en este castillo, apartándose del mundo, y básicamente sucumbiendo a sus instintos más perversos. Y esta es una de las películas más hermosas que hizo Corman en su carrera. El uso de colores, de escenarios, los personajes. Para mí, esta es la mejor película probablemente de todo el siglo, claro. También es mi poema favorito de Poe, así que estoy vayas. Pero este filme, en verdad, que le mete. Porque, como dije, los temas que trata, cómo se desarrolla, el uso de colores, que también es parte del poema, en donde están estos diferentes cuartos de diferentes colores. Para mí, lo ejecutaron casi a la perfección. El personaje de la muerte roja está bellamente idealizado y representado. Es genuinamente una de las más interesantes dentro de este círculo por los temas que toca sobre el poder, la sociedad, el satanismo, cómo las personas del pueblo mueren, mientras que los ricos siguen bebiendo, teniendo sexo, etc. Nunca lo muestran de una manera explícita, pero está implícito y simplemente para mí funciona. Por eso es que The Mass of the Red Dead es una de mis favoritas y fuera de The House of Usher, la que te recomiendo que tienes que ver de este ciclo, porque está en la madre. Y por último, también de 1964, The Tomb of Leia, también protagonizada por Vincent Price, Elizabeth Shepard y John Woodbrook. Si vieron la primera parte, cuando hablé de Tales of Terror, hablé de Morela. Pues esto es como Morela. ¿En qué sentido? El sentido de que empieza con el entierro, en este caso de una mujer, que de momento abre los ojos cuando está en su tumba, pero no es porque está viva, es una reacción del cuerpo. Pero esto afecta tanto a su esposo, que esta persona de poder, pero que la amaba un montón, que muchos años después, cuando se vuelve a casar, el fantasma de su mujer lo empieza a atormentar. Voy a ser honesto, no le estaba prestando mucha atención a esta película. No es que está mala, es que se siente como muchas cosas que ya había visto en las pasadas siete películas. Probablemente una de las mejores actuadas. Me gustó mucho la actuación. La única, si no me equivoco, que usa escenarios exteriores reales. No son todos sets. Y eso también me gustó. El final me freaking encantó cuando ya llegamos a ese último acto. Y hay una escena de un sueño que tiene el personaje de la esposa de Vincent Price en esta película, en donde termina una cama de rosas que me recordó a American Beauty. Y creo que es otra de las películas que voy a revisitar cuando vea las que quiera ver de este ciclo. Dicho eso, creo que La tumba de Leyes fue un buen cierre. Termina con un final feliz, podríamos decir. Así que así se cierra el ciclo de las películas de Roger Corman basadas, entre comillas, en las historias de Edgar Allan Poe y Spielberg. Esto fue una mega experiencia aprender del cine de Corman, especialmente en esta época. Y es interesante que a pesar de que él hizo ocho películas entre 1960 y 1964, él hizo más películas. Entre medio seguía haciendo películas. Este tipo era una máquina de hacer cine. Es ridículo la cantidad de películas que este hombre hizo en los 50, 60 y 70. Y por eso es que quise aprender de su cine y apreciarlo. Quizás no es el tipo más autor que hay, no es un Ickman Bergman, no es un Sidney Lumet de la vida, ¿verdad? Pero en cuanto al cine de clase B, Roger Corman es el indiscutible rey de esta época. Usted tenga, si te gusta el horror gótico, si te gusta Edgar Allan Poe o si te gusta el Spielberg, te recomiendo que veas una de las películas de este ciclo, la más que te llame la atención. No importa cuál. Hay un poquito de todo en estas ocho películas e incluso las que yo no quiero volver a ver si te interesó la premisa. Bueno, te las recomiendo. Son filmes que no se hablan y que necesitan ser más hablados, al igual que tantos otros que hay algunos. Yo desconozco de su existencia. Pero eso es parte de este viaje de ser un cinéfilo, de aprender. Uno debe irse por lo que le gusta, por lo que le llama la atención y tratar de verlo. Yo a mí me encanta hacer listas de películas que no he visto y tratar de verlas en base a la disponibilidad, ¿verdad? Porque no todas están disponibles o no voy a rentarlas todas. Si es algo que me interesa mucho, pues trato de comprarla. Si no, pues tengo que esperar a que salga un streaming service. Pero nada, espero que les haya gustado esta segunda parte hablando de los filmes de Roger Corman y su ciclo de Edgar Allan Poe y que te motive a ver una de estas películas porque mi propósito es ese, que te motives a ver diferentes tipos de cine. Ya que está chévere y a mí también me gusta ver los filmes modernos que estrenan, pero así no vas a aprender de cine. Esa es la realidad. Viendo lo mismo, viendo lo que sale, sin aprender quiénes influenciaron a estos nuevos cineastas. Es un ejercicio impráctico si lo que te gusta es el cine de verdad. Pero terminé mi lectura y terminé mi talk. Así que este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.